El único maldito que yo me acuerdo era Nacho López Tarso. Ay, bueno, es que nos hizo la vida imposible. Que yo le había visto una cosa igual. Dígame que te cuente que el primer día de llamado... Ajá. Nacho siempre ha tenido fama de ojo alegre. De ojo alegre. Entonces, llegamos y era una escena en la recámara y me dice, pero en serio, no en personaje, en serio. ¿Y a usted de qué lado le gusta dormir, señora? Yo me quedé fría. ¿Qué será? ¿Qué será que me está invitando a dormir? Del derecho, ya. Del derecho. No quise averiguar más. ¿Pero no te aventó los perros ahí? No. No, bueno, eso está en él. Eso ya es su manera de vivir. ¿Cómo no le preguntamos eso en otro programa cuando vino? Es su manera de vivir de Nacho. Es coqueto, es coqueto que se le va a hacer. Es coqueto natural, así se le da. Dios mío, pero bueno, sí pasaron cosas. Ese era tu padre, hija. Y esta era mi madre, imagínate, tan buena y tan santa. O sea, tan resignada. Ay, sí, estabas muy resignada allí. Sí, yo creo que por eso borré la novela. La borraste de... Sí, porque no podía hacer nada, maldito. Nada. Eso desapareció para ti. Pero pasaron muchas cosas muy bonitas con la, con la, este, ¿cómo se llama? Con la novela. Dio vueltas al mundo por todos lados. Sí, de que gustó y de que fue un éxito así rotundo. Sí, sí es cierto. Y era muy difícil porque, pues sinceramente, como ya la habían hecho. Era una segunda vuelta. Era una segunda, bueno, vamos a ver. En la época de, este, el derecho a nacer, que una mujer tuviera un hijo siendo soltera, era, bueno, era un escandalazo. Sin embargo, hoy día, bueno, ya es como un cuento de Blancanieves. Ya no viene al caso hablar de que una mujer tenga un hijo siendo soltera y sea un escándalo. Pues no. Era un personaje muy complejo, con unos giros dramáticos. Uy, que no era, era vero, sí, pero con todos esos giros que conlleva a un personaje que es víctima de una sociedad, de un paternalismo feroz, ¿verdad? De unos atavismos familiares, de mi hija, la desposeída. Y luego la ternura que nos dio cuando se hizo monja. No, no. Era una monja chiquitita. Chiquitita. Bueno, era una broma que le hacíamos. Era una madrecita. Es que son muchos recuerdos. Eras una madrecita chiquitita. Era una madrecita. Una zorita. No, y además sí el tema, bueno, era fuerte porque de repente el aborto o el matar a un hijo y asesinarlo y desaparecerlo. Sí, en ese momento era fuertísimo. Claro. Entonces, pédense, pues, denme tantito. Y pasaban muchos años, ¿no? Sí. En un momento dado, yo me acuerdo que pasaban un montón de años, entonces yo, dice que para dar el cambio, ideé ponerme el pelo blanco, pero el mío. Entonces, en una noche me lo decoloraron 16 veces. Ay, Dios mío. Yo creí que me quedaba calva. Ay, Dios mío de mi vida. Pero hasta que me quedó blanco, pero en una noche. Es que es una de las cosas que sí sufrimos también acá. No, me hicieron como tres decoloraciones. Sí. O sea, esa fue tu diversión. Esa fue lo único que creí de la novela. Poniéndome decolorantes y decolorantes para el pelo. ¿A quién se lo agradeces? Pues, ¿a quién? A nadie. A mí, yo no sé por qué inventé. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo ideó? Yo solita. ¿De plano? Sí, porque nadie me creía lo de las arrugas. Y no, mira, ¿y ahora qué lo podría hacer? Y ya no está la novela. Y ahora ya no está la novela. Bueno. Siempre está uno a destiempo. Así es. En esta carrera. Así es. Cuando estás muy joven te quieren para viejita. Ya cuando estás viejita ya no te quieren. No sé eso, María. O sea, cuando yo llegué a trabajar, sí, lo primero que me dieron fue hacer la mamá de Capetillo. Y entonces tenías que aparentar mucho más grande. De veintitantos años. Y luego veintinueve años cuando hago la mamá de Zurita. ¿Y ahora qué? Yo no sé. ¿Tengo que hacer mis abuelas? ¿O qué? ¿O te mandan a llamar para ser quinceañera? Claro. Esa es la cosa. Esa que era a trabajar. Cuando yo empecé, las damas jóvenes tenían de cuarenta para arriba. Sí. Entonces yo tenía veintitantos. Y me dijeron, no, no tienes la edad. Bueno, pues ni moda. Y cuando yo ya tuve cuarenta, las damas jóvenes eran de dieciocho. Hay una cachetada. Ah, sí. Ah, bueno, ahora vamos a ver. A ver, échame. ¿A quién te cacheteaste? Tú me cacheteaste. Yo te cacheté. Claro. Ay, qué mal. ¿Qué es para ti estar manchada de picado? ¿Qué es para ti ser mala? Dímelo. Confiésalo. Dímelo. Te estoy diciendo que me digas quién es ese hombre. Ese hombre. ¿Y tú qué? Ese hombre. ¿Qué, María Elena? Contéstame. Que me contestes. Contéstame. Te estoy diciendo. Contéstame. ¿Quién es? Dime que es tuyo. Me entregué a él. Buena, buena, pero bien que te sube. La disfrutaste, la disfrutaste, digo yo. Ah, bárbara. ¿La recuerdas o no la recordabas? Está fuera de mí, tengo que hacer algo malo. Pero fíjate, qué chistoso, o sea, hablando de las cachetadas y de los hijos, todo esto, pues, o sea, no era fácil vivir fuera de matrimonio con hijos. No era, no era un momento fácil, no. Me imagino. Con hijos, si fuera de matrimonio, con madre soltera, bueno, ahora ya es pecata minuta, es el palo de cada día. Te digo que yo soy madre casada. Yo sí fui madre casada. Pero eres abuela soltera. Gracias. Gracias a ti. Gracias por todo, te quiero. Vamos a unos cortes. Revisamos. Yo creo que Verónica es, pues, el icono más popular y reconocido del género de la telenovela. Era la hija que las mamás querían. Era la novia que los muchachos querían. ¿No? Ha sido la mamá que los muchachos quieren. Representa un poco, no sé, hacer el parangón. Es como lo que fue Pedro Infante al cine de aquella época. Es lo que yo siento que Verónica tiene de amparo popular.